Yo me siento muy cerca del presidente, por supuesto lo veo, y como no tengo doble mensaje, si me llama estoy en un minuto. Pero siento un alivio de no tener que decir cualquier cosa. Por eso le dije al presidente, mira, me retiro un tiempo de los medios, pero en las reuniones privadas voy a decir lo que le tengo que decir a la gente, no quiero hacer los papelones del presidente del Banco Central ayer en Estados Unidos. Porque ese discurso no me hubiera gustado darlo, porque hace 15 días estábamos en un exitoso proceso de desinflación, y ayer subió de nuevo la tasa de interés. Entonces va a ser muy difícil reactivar y desinflar simultáneamente con 7 puntos de necesidad de financiera fiscales con deuda pública. No me hagan decir otra cosa, no me sale a esta edad después de 30 años de profesión. Ahora sí, cuando estás del otro lado del mostrador, un poquito de expectativa y tenés que meter, porque sos ministro, pero tanto. El último punto es el desafío del sector externo. Y ahora voy a hablar de todo esto. Bueno, hecha esta presentación, ahí está el optimismo, que es político por la elección de término medio, que es financiero por el acceso al crédito a costos declinantes en el mundo. Todos estos impactos en la tasa de la LEVAC terminan derramando en la tasa de interés. A ver, primero, no es un concepto teórico, que ya lo creía como economista, pero me pusieron un año de banquero y si te sube la tasa de la LEVAC, vos no aumentás los plazos fijos, se te escapan a LEVAC. Y si aumentás los plazos fijos, sube el costo al cual yo tomo. Y si sube el costo al cual yo tomo, te lo tengo que trasladar. Es un ABC. ¿De qué es esa historia de que vamos a subir la LEVAC, pero no lo va a notar la actividad real? Una gilada. Los resultados empresariales son positivos de una economía que se recupera y negativos por problemas de costo, rentabilidad y competitividad. Y la macroeconomía todavía enturbia el mediano plazo. Rápido, acá se va a referir Rosendo. Macri llegó, o cambiemos a un número. Yo diría, tiene el mérito, en términos de Alfonsín, del buen momento de Kirchner ahí y de Menem, que no fueron productos evidentes de la economía. Macri no tuvo una convertibilidad, un plan austral, de la misma manera que Menem o Alfonsín no tenían a Frankenstein, Drácula y el hombre lobo en frente, que fue lo que ayudó a Macri. Por eso hoy está este problema de que necesito mantener a los Drácula en frente hasta el 2019, pero en el Senado un lógico para arreglar todo esto que mostró Nadine. O sea, ¿cómo buceo ahí en esa alternativa? Este es el gráfico que resume el optimismo financiero. Este es el gráfico de riesgo país de Argentina. Miren cómo se ha achicado. Y este es el gráfico de riesgo país de los mercados emergentes. Argentina ha tenido el mérito desde el 2000, post-holdout a la fecha, que se monta si al mundo le va bien, y encima lo ha achicado. Es un mérito. Y este es más que por la magnitud, por la esperanza de dos seguidos. Acá había sido negativo, después por el control de cambio del 2011, positivo. Acá Fábrega devalúa y sube las tarifas, el año electoral. Macri devalúa y sube las tarifas, el año electoral. Y este puede ser un segundo año. A ver, 2.8, el presidente ayer dijo 3, para mí es lo mismo. No es contradecirlo, es lo mismo. 2.8 no es para el sector real. Para el tenedor de un cupón del PBI no es lo mismo 2.99 y 3.01. Pero no vinimos a hablar de eso acá. Y lo mismo el año que viene. ¿Qué es 2.8 de nuevo? Qué sé yo, es otro positivo. Si no hay una disrupción inesperada, la economía no tiene por qué desacelerar de dónde está. Pero viene mucha agua bajo el puente. Todo el verano discutiendo la micro, más lo que nombró. Nadine se concentró mucho en la cuestión tributaria. El verdadero shock de caja que viene en la reforma, en lo jubilatorio. Como los padres de la jubilación, de la fórmula que un día dije, ojo, con esta fórmula nos vamos a la... Hace un montón vengo diciendo eso y al final hubo reacción. Uno perdió muy mal la elección. Otro está en Comodoro Pi y otro está en Nueva York. Así que están cercados los padres de la fórmula jubilatoria. O sea, hay chance de que salga. Y si sale eso, ahí está la caja. No en la cuestión tributaria. Acá empiezo a hablar de la macroeconomía y la incertidumbre. Y el otro día lo presenté y no sé cuánto tiempo más voy a seguir presentando este cuadro. Este es el cuadro donde, si metes este cuadro y atrás viene Nadine, no hay nada para hacer. Pero él lo explicó muy bien cuando puso el cuadro de lo que puede bajar el gasto, a dónde debiera ir primero y cuánto te queda para bajar impuestos. Vamos a ver el gráfico este que es de lectura obligatoria y de memorización hasta el final de la reunión. Porque voy a ir y venir sobre este cuadro. Si a este cuadro le agrego provincias y municipios lo haría más completo, lo potenciaría, no cambiaría mi mensaje. Y este cuadro arranca en 1960 y llega hasta hoy y acá mide en porcentaje del PBI. La línea azul es una proxy de la recaudación. La contracara de la recaudación es una proxy de la presión fiscal al sector privado. No tiene el detalle micronumérico perfecto que vimos recién. Es tomar sentido de la situación. Y la línea punteada de 1960 muestra una proxy del gasto público en la Argentina. Siempre concentrado en la administración central, que es la que carga con el mayor peso del déficit fiscal, entre otras cosas, porque a diferencia de la provincia, tiene la seguridad social. El primer detalle acá es que acá asumieron los Kirchner y asumieron con la azul arriba de la roja. Esto se lo llama superávit fiscal primario. Y es una medida parecida al déficit fiscal primario que dejaron. O sea, recibieron azul arriba de la roja, hicieron esto con la roja y la dejaron arriba de la azul. Tiene un doble problema. Primero, nunca hay historia de este gasto público en la Argentina. Y segundo, no te dejaron margen a subir los impuestos para cerrar el agujero. Primero, porque neto de un pedacito que voluntariamente emite Sturzenegger para financiar eso, este pedazo es el que Caputo va a buscar de deuda afuera. Y va a seguir yendo a buscar de deuda afuera hasta que este se cierre. Y este se cierra a partir o de que baje la roja o que suba la azul o que baje una y suba la otra simultáneamente. Ahora, este aquí, que los que están en la roja no quieren bajar. Y los que están en la azul fantasean que viene rebaja de impuestos, tributos, competitividad. Entonces, ¿cómo es? Y los ortodoxos neoliberales noventistas, inhumanos, tecnócratas, queremos cerrar esto. Bueno, esa es la discusión. Entonces, acá ya vayan haciéndose el bocho de qué margen queda para esta cuestión. Si yo fuera el presidente y me traen este gráfico, digo, che, voy a nombrar ministro alguno de estos tres. Pero lo que tenemos que entender es que esos eran tres ministros que llegaron cuando ya estaba liquidado el enfermo. Dijeron, murió, pero había muerto hace cinco minutos antes que entrara. O sea, no es que vinieron e hicieron un programa para que baje. La inflación o la devaluación licuó el gasto público. Eso hoy es visto, con razón, como un atajo. En realidad fue la maravilla del 10 de diciembre del 2015 que no explotó. Porque si explotaba, el primer ministro que asumiera también lo iba a ver acá abajo. Después tenés que hacer el aguante de que los que están adentro del gasto público enseguida no te pidan la pérdida, lo vas pedaleando. Y así es las primeras presidencias. Los pedaleás, los pedaleás, no tenés tanto déficit fiscal. Y en cuatro o cinco años, entre atraso cambiario y le fuiste dando gasto, por eso viene de nuevo a los 10 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? 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 Ahora, ¿qué es lo que pasa?